Pasamos títulos importantes a esta hora. El primero de los temas tiene que ver... Estos son estimaciones privadas, pero todo indica que junio va a cerrar también con no menos de 5% de inflación. ¿Por qué? Y porque aparte, más allá de lo que es tarifas que todavía estaría desfasado un mes más el aumento, el aumento de los alimentos sigue. Y sigue, y todo lo que es estimaciones privadas están dando un aumento de piso, piso de los alimentos del 5% de allí para arriba. Con lo cual se habla de una inflación que también en junio estaría cerrando cercana al 5%. Y hoy se van a anunciar aparentemente medidas haciéndole caso a la vicepresidente que habló del Festival de Importaciones, que insisto, después te vamos a contar cómo fueron las importaciones, qué se importó y en dónde se fueron los dólares en un mes este que está terminando, donde también seguramente se supere el número, la cantidad de miles de dólares que se pagaron por importaciones en mayo. Hoy se anunciarían algunas medidas que tienen que ver fundamentalmente con algo que ya están haciendo algunas automotrices, que es, bueno, financiarte con los dólares que tenés vos, no le pida dólares al Banco Central, y es más, si tenés la posibilidad, financiá a tus proveedores con tus dólares para no utilizar dólares del Banco Central. Eso ya les voy avisando. Vos me decís, bueno, si tienen dólares que los usen, sí. Lo que pasa es que van a usar dólar billete, con lo cual el precio que van a poner después en los productos que produzcan no va a ser el dólar oficial, va a ser el contado con liqui. Y Kicillof ayer salió a respaldar, por supuesto, a Cristina Fernández con la idea de federalizar los planes. Imaginen que la provincia de Buenos Aires tiene el 50% de los planes, con lo cual para Kicillof, para cualquier gobernador, que fue parte de lo que hicieron y de lo que decidieron o quieren apoyar el viernes, lo hicieron el viernes en Chaco, para cualquier gobernador marcar los planes es una caja enorme política. Para Kicillof es el 50% de los planes que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fecha número 5 y Racing, que ayer volvió al triunfo, lo hizo frente a un modesto Aldo Sibi. 5 a 0 el triunfo de Racing allí en el cilindro. Fue la despedida además de Neri Domínguez, un enorme jugador de Racing. Con este triunfo Racing queda a 4 puntos de un puntero sorprendente, que es Nules, que le volvió a ganar, que ganó, volvió a ganar. En este caso le ganó a Estudiantes, quedó solito en la punta. Ayer la verdad que fue un partido bueno de Racing. Del otro lado, insisto, un Aldo Sibi bastante pobre, bastante humilde, frente a un Racing que necesita empezar a encontrar otra vez el ritmo y el juego, después de haber quedado eliminado absolutamente de todo. Tiene que enfocarse en la liga local, porque quedó fuera de todos los torneos internacionales y por supuesto de la Copa Argentina.